Luego de la celebración de Nochebuena y Navidad, la ciudad de Villahermosa lució con poca actividad. Solo en las viviendas se pudo observar actividades, familias que se reunieron para continuar festejando esta fecha tan importante. Las calles y avenidas registraron poco tránsito vehicular, en su mayoría particulares, ya que para el sábado 25 y domingo 26 de diciembre el transporte público empezó a operar más tarde de lo acostumbrado. En las calles del centro de la ciudad poco movimiento se observó desde las primeras horas del día y luego de las ventas de los días anteriores que fue para el sector comercial la mejor del año. A diferencia del pasado viernes que más de 15 mil personas acudieron a los lugares públicos como el Mercado José María Pino Suárez, el fin de semana fueron pocos los locales que abrieron. Al Mercado Pino Suárez pocas personas acudieron, en su mayoría quienes celebraron con algunas copas en la cena navideña y buscaban caldos calientes y alimentos para disminuir los síntomas de la cruda. En algunos puntos de la ciudad y desde muy tempranas horas, varias cuadrillas de barrenderos realizaron labores de limpieza en las calles y recogieron la basura acumulada que dejaron las compras y las cenas de Navidad. En tanto, el domingo algunas personas retomaron sus actividades habituales, acudieron al trabajo o realizaron algunas compras. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Flor García.